... Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo Ciudades en Transformación. La semana pasada tuvimos ocasión de escuchar a Federico Camerín. Hoy tenemos esta otra conferencia, Transvías del transporte antimoderno de la segunda mitad del siglo XX al transporte moderno del siglo XXI, con Elvira Haidúlina y Luis Santos Ángeles que les presentaré en un instante. Déjenme dos minutos para hablarles del proyecto CUMARGIS Historia del Urbanismo Europeo del siglo XX que está en el trasfondo de este ciclo de conferencias. Es un doctorado europeo conjunto financiado por la Comisión Europea con el código 721933 y es el proyecto de investigación en el que se ha ido forjando los conocimientos que a través de la colaboración con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid y también gracias al Instituto Universitario de Urbanística y al Ayuntamiento de Valladolid les podemos traer a este ciclo de conferencias. Dentro de este marco del proyecto europeo de UBANPIS se han redactado cuatro proyectos de investigación individuales, cuatro tesis doctorales y una de ellas es la que da base a la conferencia de hoy. Les voy a presentar a los conferenciantes, me voy a robar mucho más tiempo, si me hacen el favor de pasar. Con nosotros están Elvira Jaéncina, que es graduada en Arquitectura, más que en Arquitecto y en Urbanismo y doctoranda del Instituto UBANPIS, el programa de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Desde 2017 viene trabajando en su proyecto doctorado y está a punto de ser doctora, esperamos. La tesis está orientada a las interrelaciones entre trampía y la planificación urbana en Europa del Este y en la Unión Soviética en los años 60 y 70 del siglo XX. Y con nosotros está también Luis Santos Ganges, que es geógrafo, doctor en urbanismo y doctor en historia, miembro del equipo urbano-hista ambiente de la UBA y dice él que conoce algo, el mundo ferroviario, porque sólo lleva toda la vida leyendo cosas de ferroviarios. Además, debe haber trabajado durante 20 años en la REF, también lleva 20 años trabajando en la universidad y es con un querido compañero. Trabajamos juntos en la Escuela de Arquitectura y somos investigadores los dos del Instituto Universitario de Urbanística. Así, cuando dice que sabe algo de ferrocarlista, lo que sabe, algo más que un poquitín. Bueno, les pido un aplauso para ellos y les traigo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye muy alto? ¿Se oye bien? Bien, vamos a hablar de los tranvías de ayer y hoy, como se decía en las películas de la montaña. El título este tan largo, tan extraño, viene a preguntarse por qué hubo una época en que los tranvías se quitaron. En España desaparecieron los tranvías entre los años 30 y 70 y pocos, los tranvías que había se quitaron, porque no eran modernos. Entonces, queremos explicar cómo eran los tranvías, por qué se consideró que no eran modernos y por qué hoy pasa justo lo contrario. Son modernos, pues modernos, estupendos, maravillosos, lo que no dicen casi nunca, es que son carísimos. Entonces, vamos a hablar de esto, de por qué eran modernos hace 60 años, 80 años y por qué ahora son modernos. La presentación de los tranvías del siguiente modo. Yo hago una presentación general, que es esto, un tranvía, y el vía explica ese momento de crisis que empezó más o menos en los años 30 del siglo XX y que ha durado por lo menos hasta los años 80-90 del siglo XX. Y después, a partir de los años 80, y en todo Europa, también en Estados Unidos, en Canadá, han empezado a construirse nuevos tranvías, tranvías rápidos, metros ligeros, que nos reciben muchos nombres, tren, tram, etcétera, como medios especializados de transporte masivo. Y también una civilidad nueva, un tranvía que es bonito, que es poco ruidoso, que es amable, que es esa imagen del nuevo tranvía que a veces es engañosa. Con eso terminaremos. La parte está final de que ya no es que sea moderno, sino que incluso es un icono de lo Guay, que se decía hace unos años. Empezamos entonces. Lo primero es que es un tranvía. Un tranvía es un ferrocarril. Es un ferrocarril un poco especial. Tiene unos sistemas de funcionamiento, de freno, de velocidad, de seguridad, que no son los del ferrocarril que se dice al convencional, al ordinario, del tren, de medio o largo recorrido. Entonces, el tipo del ferrocarril para empezar es un ferrocarril, pero su peculiaridad, desde que se inventa y desde que las primeras leyes que afectan a tranvías se dice que son ferrocarriles que van por las vías públicas. Es decir, no tiene su propia plataforma que ha sido expropiada o comprada, etcétera. No, no, va por la calle o por las carreteras. Va por un espacio que ya es previamente público, que no ha habido que expropiar. Un tranvía es un ferrocarril que circula por las vías públicas. Entonces, eso nos evita la definición del ferrocarril. Ferrocarril es un medio de transporte motorizado por el cual hay unos vehículos que circulan por una vía. Lo fundamental del ferrocarril es el sistema rueda-carril. Es un sistema que parece muy sencillito y realmente tiene una complicación ingenieril impresionante. Y es todo un invento. El sistema rueda-carril más luego una máquina, la locomotora, la tracción-vapor. Esa combinación de la locomotora con el sistema rueda-carril conforma el invento del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Y qué entendemos por vía pública? Pues una infraestructura de dominio público, habitualmente las ciudades, las calles, las plazas, pero también estamos hablando de las carreteras y los caminos. También había tranvías. Hace 100 años, 150 años también se habló de tranvías. Y diríamos que eran suburbanos. También iban por carreteras para comunicar ciudades con pueblos. O incluso con grandes fábricas. Por lo tanto, si un ferrocarril afecta un servicio público de transporte, hoy en día, si insista, un ferrocarril afecta un servicio público de transporte que circula casi siempre por superficie para estas excepciones, para todas y excepciones. Igual que hay metros que circulan en superficie, también hay tranvías que pueden circular en subterráneo. Digamos que el metro es un sistema más potente, también bastante más caro, y que habitualmente circula en túnel. Pero ustedes pueden ver en la área, o en París, o en muchos sitios, metros que a veces salen del túnel y se asoman, cruzan un río en superficie y luego se vuelven a meter en un túnel. Entonces, lo habitual del tranvía es que circula en superficie por la calle con unos carriles encajados en su plataforma, metidos en un pavimento del vial. ¿Y un tranvía que necesita? Pues casi todo el mundo se fijan en los trenes, en los vehículos, en las composiciones de los vehículos. Pero lo que necesita son vías. Las vías son muy importantes. Con una mala vía hay un mal servicio. Hay mucha liberación, falta de comodidad y ruidos a las personas. Pues dando unas buenas vías y luego algo de lo que no se habla nunca. Unas modernas instalaciones. De seguridad, de control, de la circulación, de electrificación y también hay que tener presente las estaciones, las paradas de los tranvías. Cuando hablamos de tranvía, las vías y todas sus instalaciones. Bueno, pues entonces ahora vamos a la idea esta histórica de cómo hubo tranvías. Al principio triunfaron, luego esos tranvías dejaron de ser modernos. Se entendieron que no soledos y tendieron a cerrarse. Os ponemos aquí cuatro fotos de Madrid. El primer tranvía es un tranvía que se llamaba A Sangre. Se decía A Sangre porque lo movían las mulas, las caballerías. Es un tranvía porque circula por la calle y porque se basa en el sistema de ruedacarril. Aquí falta, lo que falta es la tracción. Ya existían los ferrocarriles, pero meter un ferrocarril, una locomotora de vapor para tirar un vehículo de estos, era un exceso de gasto. Entonces, se empezaron los primeros tranvías, a pesar de que ya había locomotoras. Bueno, los primeros, primero, ¿no? El tranvía, el primer tranvía que se conoce en 1832, en Orleans, en Francia, y apenas se estaba inventando el ferrocarril en esos años. Se acababa de inventar en Inglaterra tres años antes. Pero realmente, muchos tranvías son a sangre porque no merece la pena una tracción mecánica. Pero enseguida se dispone una locomotora. Claro, las locomotoras de vapor suelen ser muy muestras en la ciudad. Por lo tanto, se mantiene la tracción de la sangre hasta que llega la electrificación. La electrificación llega a finales del siglo XIX, cuando hay unos saltos de energía hidroeléctrica que permiten que la electricidad se pueda trasladar, se hace con corriente alterna, se puede mover por líneas eléctricas, a la distancia en un momento en que se domina la electricidad. Porque la electricidad se conocía desde un siglo ilegal antes. Pero en el momento en que se domina la electricidad, que se puede trasladar, que se puede aplicar a máquinas, en ese momento está en un momento de 1880 y tantos. Justo cuando esa electricidad se aplica a muchos motores de muchas fábricas, justo también se aplica a los tranvías. Es casi inmediato. Los tranvías eléctricos, entonces, los primeros americanos y europeos, 1885, 1890, 1900. Esta foto es 1930, más o menos, en solo. Después llega la modernización de los tranvías. Esta foto es de los años 60, con unos tranvías Fiat, pero la última generación, justo antes de que se cierren los tranvías. En Madrid, en Zaragoza, las últimas ciudades en las que el tranvía estuvo. Se cerró tranvía y ha habido 40 años de vacío. Aquí hay una elipse y después llegan los nuevos tranvías. Que ya no se sienten bien que salen, que son, porque son tren-tramo, o sea, tren-tranvía, o tranvía ligero, o pre-metro, semimetro, metro-tranvía. Les dan miles de nombres. Tren ligero, tren-sistemas ligeros de transporte ferroviario. O sea, reciben todo tipo de nombres, es una cosa muy sorprendente. En términos de ingeniería, no es sencillo distinguirlos. Porque, en el fondo, la clave está en que queremos dar muchos tipos de servicios y la tecnología no puede darlos todos. Hay tecnologías especializadas. Yo puedo obtener unos trens que frenan muy bien y aceleran muy bien y hacen un poco ruido, pero a lo mejor no van a más de 40 o 50 por hora. Ese es el tranvía más puramente urbano. Mientras que si el tranvía de lo que se trata es de que vaya a laguna o de que vaya a un lugar, digamos, a otro espacio urbano, pero relativamente alejado, no podemos ir a 40. Habrá que moverse a 70 o 80. No mucho más. Porque un tranvía necesita no hacer ruido, no tener grandes vibraciones, acelerar muy bien y frenar muy bien. Y entonces, con todo eso, lo que no podemos hacer es además tener grandes velocidades. No se puede pedir todo. O se puede pedir todo, pero entonces el tren costaría tres veces más de lo que cuesta y ya los tranvías son bastante caros. Bien, entonces, en este proceso, y aquí con un elipsis que es de lo que vamos a hablar, desde aquí a aquí, desde que alguien cierra y hasta que llegan los nuevos, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, entonces, ahora ponemos el caso de Valladolid para entender esto. En Valladolid llegan los tranvías, no se sabe muy bien, porque desde el momento que llega la estación del ferrocarril en 1860, ya empieza a haber servicios ómnibus. Es decir, ya empieza aquí un servicio de transporte colectivo que acerca a los ciudadanos de Valladolid a la estación y al revés. Pero no es una concesión clara, y no se sabe muy bien si desde el 60 o no, pero lo que sí se sabe es que hay algunas empresas concesionarias que además van cambiando de propietario, sobre todo desde el 1881, con líneas, no con un acercamiento de la estación a la ciudad, sino con líneas por la ciudad, 1881. También tenemos el tren burra que tenía un tren urbano, que no es un tren vía, pero no daba alguna función similar. Y desde 1928 ya existía el autobús. Tenemos que tener presente que ya existe el motor de explosión. Precisamente en estos años, en los años 20, es cuando empiezan los automóviles en las calles. Es cuando el motor de explosión representa la modernidad, la libertad, la flexibilidad, etc. Y entonces empieza la competencia. Los autobuses compiten con el tren vía. Veamos, son más baratos. Y empieza la crisis del tren vía. Del año 10 al 33, los tren vías en Valladolid fueron eléctricos. Del año 33 dejan de funcionar. Posiblemente esta compañía ni siquiera era rentable. De hecho, los empresarios exoletanos que ponen a funcionar el tren vía son los mismos que tenían la central eléctrica y la línea con el salto de agua que venía de Vesla. Es decir, el negocio era vender electricidad. Si no tenían mercado para vender, pues habría que buscar una forma de venderlo. Nada más traer la electricidad de Valladolid y la letra, la mitad de su producción se la vende a los talleres de ferrocarril del norte, que se electrifican. Y cambia por completo el sistema de producción de la empresa más grande de Valladolid, que han sido los talleres de ferrocarril. Pero ¿qué hacemos con la otra mitad? Pues tener tranvías en una forma, tranvías eléctricos, en una forma de emplear esa electricidad que no estaba clara cómo venderlo. Así que, de hecho, ya desde su nacimiento, los tranvías eran más bien un servicio urbano, pero no era un auténtico negocio. Por eso no eran tan poco posiblemente, porque tampoco se renovaron. No tenían suficientes ingresos y tampoco se renovaron lo suficiente. En el 33 se cierra y en el 40 se desmantela todo. Después aquí hay un IAT muy largo. Este es el objeto de la charla que explicará Elvira. La parte esta de por qué no es moderno. Y cómo se ha pasado una crisis tan larga de los años 30 hasta los 90. En España el primer que hacía ya moderno es el de Valencia, y es del año aproximadamente 90. Pues ¿qué pasó desde los años 30 a los 90? Bueno, aguantaron unos trampías, aguantaron hasta los años 60, hasta los 70, pero muy poquitos. La inmensa mayoría cerraron. No solo en España, en Francia desaparecieron todos. En el Reino Unido prácticamente todos los tranvías desaparecieron. Entonces una cosa curiosa, hay países que han aguantado con sus tranvías, Suiza, Austria, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, y hay otros que no, que se cerraron, que desaparecieron los tranvías. España es uno de ellos. Y después nos acercamos a la actualidad y vemos que Mayeliz, que no tenemos tranvía, ha tenido muchas propuestas de tranvía. En el año 95, el Partido Popular, en su programa electoral, decía que iba a sacar el ferrocarril por una agriante exterior y se había un tranvía para ir a la estación. En el año 96, el Ayuntamiento encargó un estudio para ver si el tranvía es o no es posible, si se puede pagar, si da el servicio, se contrata una constructora experta en estos asuntos, y esa constructora dice que se podrían hacer tres líneas tranvíarias que sumarían 20 kilómetros. Ahí queda el estudio, en algún ambiente municipal. En el año 2001, las directrices de Mayeliz dicen que la línea de Aniza, que ya llevaba sin funcionar desde 1985, que no se desmantele del todo y que ese corredor se mantenga, porque en el futuro podría ser que un tranvía, sería más bien un tren tranvía para conectar con Laguna, que ya entonces tenía 20.000 personas viviendo allí, bueno, pues que se mantenga, hablando de posibilidades simplemente, que no se desmantelara el corredor. En el 2002, varias asociaciones mayas solucanas presentan un estudio donde se dice que se puede hacer una crez completa de tranvías. Lo estamos hablando de una época en la que el tranvía representaba la movilidad urbana sostenible, el transporte colectivo, frente a la ciudad del coche. Pero claro, es que hay varias formas de abordar el asunto externo de forma sostenible. Sabemos que es ir andando, o sea, la nueva cultura de la movilidad dice que la base es ir andando, ir a pie, y después otros medios alternativos, por ejemplo, ir en bicicleta, después el transporte público, y ya después la logística, la distribución, y por último el automóvil privado. No es que se prohíba, simplemente es que no están las prioridades. Entonces hemos dicho, en tercer lugar, el transporte público. Y ahí es andando el tranvía. Si hay más tranvías, posiblemente haya menos necesidad de moverse en coche. El tranvía también era, digamos, un ariete para defender la movilidad urbana sostenible en la ciudad. En el 2007, y también en el 2011, el Partido Socialista presenta, en su programa electoral, hacer un nuevo sistema tranviario con cinco líneas, etcétera. En el año 2008, el Masterplan dice que en el corredor de Firo Caril, supuestamente a Soterral, se había un corredor verde equipado donde posiblemente se preveía, no es que estuviera diseñado per se, pero existía la posibilidad de plantear ahí un tranvía. Es curioso porque el tranvía se pone en el espacio donde le han dejado libre. Igual que unos años antes un otro estudio decía que el tranvía vaya por el río. Es decir, vamos con un tranvía donde no moleste, aprovechando un espacio que es nuevo. No donde da mejor servicio, sino donde menos molesta. Entonces empezamos muy mal. Ahí ya empezamos mal. Lo vemos al final de la charla pero existe este tema. Entonces vemos cómo ha habido muchas propuestas justo en los años previos a la crisis donde todo era posible y todo el mundo pedía de todo. Algunos decíamos cuidado, un tranvía es una cosa muy concreta. Un tranvía es una cosa muy cara y que da un servicio muy concreto, especializado, de un esporte masivo. No podemos poner tranvías donde vive de la zona porque es muy chulo. Lo vemos al final. ¿Ok? Aquí tenemos unas fotos. Otro tranvía de tracción animal y este es Valladolid tipo jardinera. No sé si conoces este nombre. El jardinero es un vehículo abierto. Esto es una especie de cortinaje. Se puede entrar por los costados. Un tranvía tipo jardinera. Aquí tenemos un tranvía ya cerrado. Los dos de tracción animal. Estas otras fotos ya del siglo XX ya son de tracción eléctrica. En este caso, por ejemplo, tenemos el tranvía eléctrico motorizado pero remolca un coche, un vehículo tipo jardinera. En otras fotos simplemente aparece el sol. Es un pequeño vehículo. Los tranvíes pueden ser de esta largura, pueden tener seis metros o pueden tener el catorce. Hay muchos tipos de vehículos, muchos tipos de sistemas tranviarios. Estos tranvías eran de rueda pequeña y la rueda pequeña habitualmente lo que hace es que hace más ruido. Vibra más y hace más ruido en su transmisión. Si se fijan ustedes en los tranvías nuevos de cualquier lugar del mundo, verán que la inmensa mayoría son ruedas grandes como de un ferrocarril ordinario. Son vías de más de un metro de alto. Por eso, cuando uno entra en un tranvía que habitualmente son de plataforma baja, se entra con facilidad pero en los costados hay que subir un escalón porque debajo está el coje, está el sistema de movimiento de los dos ejes con seis ruedas, etc. Estos entonces eran ruidosos, vibraban mucho, pero daban un servicio en varias líneas en la ciudad. Después, nos tiramos unas décadas sin nada y surgen las propuestas que decía antes. La propuesta del desvío, unas cuantas líneas, la propuesta del PSOE, esto es de curso de nuestra Escuela de Arquitectura, una propuesta de cómo meter por el paseo Zorrilla unos tranvías, porque de meter un tranvía mayoriz donde podría ir es en el paseo Zorrilla, no por encima del río, ni por el ferrocarril, ni porque ahí no da servicio. Lo veremos después, pero lo avanzo. Hay que imaginarse un tranvía allí donde uno tiene tres autobuses seguidos, con mínimo dos, y si son tres nunca le dudan. Y eso es donde lo vemos nosotros en Valladolet. En el paseo Zorrilla a determinadas horas, tampoco de manera cotidiana. En determinados momentos a determinadas horas, en el paseo Zorrilla sí que hay un movimiento muy grande, podemos ver un autobús con otro, o pasan cada poco tiempo. Las líneas de más frecuencia, una frecuencia de menos de cinco minutos, y que son los 20, ahí es donde hay que meter un tranvía. Pero claro, esto es en términos de movilidad real, también hay que hablar de movilidad potencial, un tranvía puede absorber cuota de transporte, es decir, que pesan en los términos, pero no se puede poner un tranvía en otro sitio, no donde no moleste, sino donde más movilidad hay, o puede haber. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ya volvemos ahora al centro, que digo que es el centro y no hago más que enrollarme, Elvira. ¿Qué ocurrió en esta época? Lo presento yo en dos diapositivas y te paso la palabra enseguida. ¿Por qué se considera que un modelo de un tranvía? Primero, porque ya hay automóviles. Aquí he preparado esta gráfica de los automóviles que se matriculan en España. Tendríamos que saber que la fábrica Ford, fábrica coches, el famoso Ford T, que todos conocemos, se fabrican en serie, 1908. Pero en los años 20, no es que se fabrican en serie, es que se fabrican muy barato. Y ya empiezan el coche para muchas personas. Esta es la matriculación del orden de veintitantos mil, treinta mil vehículos por año, acumulando. Esto es lo que se va matriculando cada año. Claro, luego llega la guerra civil, la posguerra, que casi es peor, pero de nuevo, si se llama la gráfica, de no viviría para arriba. Hay automóviles, por supuesto, hay camiones y hay tranvía, perdón, y hay autobús. Entonces, lo primero es el éxito del automóvil. En segundo lugar, que muchos de los tranvías eran concesiones privadas que ya no querían seguir invirtiendo en el tranvía. Esto pasó en general con todos los ferrocarriles en estos años. Con lo que se llamó en términos historiográficos, se le conoce el nombre del problema ferroviario, el problema de las tarifas, de la inversión, del que termina una concesión, cuando, si uno se acerca a diez años o quince años antes de que termine la concesión, deja de hacer el mantenimiento, deja de invertirla, porque ya no le va a merecer la pena, la concesión se le termina. Este problema sucedió también con los tranvías. Este negocio ya no era tan beneficioso en general, hubo de todo, porque aquí hay un tratamiento en el sitio donde muestro que incluso los tranvías que funcionaban bien también se cerraron. En fin, hubo una decisión ideológica, un éxtaco del conocimiento, más bien en dominio de la opinión pública, que decía que el coche ofrece libertad, ofrece mucha flexibilidad y el tranvía es por lo contrario, hay que quitar los tranvías, que son los selectos. Aquí tenemos los movimientos de viajeros transportados en un tranvía catalán y justo cuando en el momento mejor de su historia es cuando se cerra. No solamente por movimientos, sino también por ingresos y gastos. Este tren iba bien, pero se mandó cerrar. Se desacercó el fin de la concesión y que con los cambios fuera. Así que es la competencia del automóvil, un problema de competencias, de perdón de concesiones, pero también hubo una cuestión de entorno social, político y de decisión que tiene que ver con un estado de pensamiento que está dirigido y que está generalizado. El tranvía es obsoleto. Elvira, continúas tú con estos años tan difíciles. Además, Elvira conoce muy bien algo que para nosotros nos resulta muy extraño, que es el moto que se ha venido a llamar de los países del socialismo real, de los países del bloque comunista, se decía antes, aunque ahora ya no está tan raro que sea bloque, aunque hay muchas diferencias entre unos países y otros de aquellos países del socialismo real. Entonces, se nos va a contar con ejemplos tanto de aquellos países del este como de los occidentales como en un sitio y en el otro se dio esta crisis. Pues sí, es interesante el periodo de posguerra cuando empezó la crisis de Gran Vía y cuando se intensificó el uso de automóviles. La llegada de automóvil cambió la visión sobre la ciudad, sobre el futuro de la ciudad. El crecimiento de la cantidad de automóviles en las calles aumentaron el problema de conquistación de tráfico. En esta situación Gran Vía se consideró como algo viejo, como algo del siglo pasado, como algo que molesta el tráfico automovilístico, que baja sus velocidades y que debería que eliminarse de las calles. Los planificadores aunque pensaban que los trenes y tranvías tienen altas capacidades, sin embargo ya consideraban que automóvil es la clave para la modalidad de las ciudades. Con esto se relacionaban también algunas propuestas teóricas que se desarrollaban en los años 20, 30 y que imaginaban que todo el espacio, toda la superficie de las calles, de las vías públicas deberían estar llenas de los coches, de los automóviles. Entonces Gran Vía o cualquier otro modo feroviario de transporte público debería estar en medio o por ejemplo en tramas subterráneas para no molestar el tráfico de coches. Los peatones también tendrían que usar los tuneles, los pasos elevados para también no estar en conflicto con la circulación rápida y fluida de automóviles. Esta visión también se desarrolló durante posguerra para las nuevas ciudades y también para las ciudades históricas. En caso de las nuevas ciudades los planificadores y los políticos pensaban que el coche debe ocupar todas las calles y se puede organizar, se puede crear un modelo ideal de ciudad que está adaptada a los coches. En caso de las ciudades históricas, las ciudades consolidadas, había diferentes discusiones donde se intentaba adaptar lo más posible el tejido urbano existente a las necesidades de los coches. Entonces, este día que ha hablado Luis que el tranvía se consideraba antimoderna también siguió en el periodo de posguerra y para eso había diferentes razones. Primero, porque a veces la reconstrucción de tranvía, de la infraestructura dañada de tranvía no fue posible porque era caro y en este periodo de dificultades económicas no fue posible organizarlo. También el interés y la financiación estatal para modernizar la infraestructura tranviaria no tenía ningún apoyo por parte del Estado y los municipios no pudieron desarrollar las tranvías con su financiación propia. Un paréntesis es que no lo he dicho antes, pero con lo que estás diciendo es muy importante. Desde el origen de España y en toda Europa los tranvías son competencia municipal. Es el ayuntamiento el que da concesión, el que controla o el que subvenciona. Es una herencia que tenemos hoy en día. Hoy en día en el régimen local español el transporte público es competencia municipal. Pero no hay que no puede comprar un tranvía si puede gastar 150 millones en hacer unas vías con unos trenes si no hay una financiación estatal, si no hay un compromiso de quien realmente tiene la capacidad financiera si no existe ese compromiso los ayuntamientos per se difícilmente podrán tener trasvías. Es un asunto que hay que tener en la cabeza. Pues hoy le dice que los ayuntamientos después de la guerra no pueden sacar adelante todos los destrozos que había en la guerra. Sí, en los estados de economía de libre mercado la organización de transporte público siempre era un asunto muy difícil y porque el estado no se preocupaba por eso y pensaba que tiene que auto organizarse. pero finalmente esto el servicio público de transporte y otros servicios no se organizaban o se organizaban entonces los intereses de la mayoría de la gente no se consideraban en las ciudades. el otro asunto porque el tranvía se consideró antimoderno fue la aparición de los nuevos autobuses y cruibuses que se comparaban con las viejas tranvías con las tranvías viejas que desde luego no fue justo porque los tranvías el material rodante de tranvías no se modernizaba y esa comparación no daba muchas desventajas al tranvía autobuses y trolibuses se consideraban más flexibles versátiles que podrían tener itinerarios más directos se ajustaban bien a las necesidades de los pasajeros pero en este caso se puede decir que se olvidaban sus desventajas como menor capacidad en comparación con tranvía y también el alto coste de funcionamiento durante el funcionamiento esa preferencia a autobuses y trolibuses se podría explicar como una herramienta como una solución para proveer las condiciones óptimas para el funcionamiento de automóviles en las calles de las ciudades y no tanto como como una decisión eficiente comparando con las ventajas de las tranvías pues con todas estas ideas interiores de posguera había muchos cierres de tranvías los países más desarrollados como Francia y Reino Unido que iniciaron el cierre de tranvía en los años 20 y 30 en periodos de posguerra continuaban con estas cierres mientras que en España en España este fenómeno era algo novedoso porque en los años 30 se terminaban de abrir nuevas concesiones de tranvías pero tranvías funcionaban en las ciudades españolas pero en 1954 ya había un decreto una ley donde se decían que todas las concesiones tranvías deberían pasar a las concesiones de autobuses entonces desde mediados de los años 50 se intensificaron los cierres de tranvías en España sin embargo esto no fue siempre así porque a veces tranvías en las ciudades bombardeadas tranvías eran muy importantes para sostener la movilidad de las personas porque no había infraestructura diaria y también aunque el tranvías era viejo y los autobuses y los trullibuses eran modernos se puede ver que el tranvías tenía más capacidad de transportación que era muy importante los dos parecen viejos hoy en día entonces decían que esto es lo moderno para nosotros tener el mismo aspecto ¿verdad? ellos decían que esto es lo moderno y esto es rígido es caro bueno ahí está el autobús moderno de los años 50 y este es un trampier de los años 20 en la gente sí en comparación con aquí también la modernidad se pensaba como algo comparando por ejemplo los autobuses y trullibuses tenían menos ruido que estas tranvías que eran más viejos entonces sí en este sentido los tranvías daban sensación como son algo ruidosas que tenían muchas cables que inundaban las calles por eso se consideraban viejos sí y en este caso como hemos mencionado había los países que cerraron las tranvías pero había otros países europeos que desde finales de guerra rápidamente tomaban otras decisiones por ejemplo en Alemania Occidental en Suiza en Bélgica en Holanda y Austria en esos países pensaban de otra manera pensaban que tranvías deberían que modernizarse empezando con los programas de modernización de su material de los de antes pensaban que los tranvías no pueden sustituirse con autobuses y trollebuses porque los tranvías tienen más capacidad de transportación y esta capacidad puede aumentarse y los autobuses y trollebuses no pueden pues por esta razón en estos países había un despliegue de autobuses y trollebuses pero al mismo tiempo se pensaba el tranvía se pensaba como un medio de transporte principal y la infraestructura de tranvías organizaba en plataformas reservadas otra excepción en el interior de la postierra fueron los países comunistas que también continuaban con la reconstrucción y mantenimiento de tranvías principalmente esto se explicaba con su papel estratégico en la economía de los países comunistas en caso de las ciudades industriales por ejemplo o en ciudades consolidadas había una gran necesidad de conectar las áreas residenciales y las áreas industriales para transportar grandes flujos de trabajadores sin embargo en el interior de la postierra estos países también tuvieron una idea que el tranvía no puede estar en el centro porque el centro de la ciudad socialista debe presentar una imagen monumental representativa moderna y por eso en tranvía no cabían bien con esta con esta idea y por eso en las clases en las calles principales en los centros los tranvía se sustituían por autobuses y trolibuses pues en paralelo se pensaba cómo sustituir el tranvía y había algunos experimentos y algunos intentos para aumentar la capacidad de los autobuses y los trolibuses primero con múltiples unidades después al principio del son chapuzas también que ponen un autobús y la han enganchado con unas cadenas a otro autobús en fin claro el tranvía tiene mucha más capacidad de transporte que un bus si el bus es el moderno pero hay una necesidad de mover personas pues no tienen que hacer chapuzas de este aire es que el pirán es muy elegante dice experimentos pero no hay que decirlo era querer buscar el bien posible querer resolver con autobuses una movilidad que antes la resulta contra ambias es que no es posible da lugar a la congestión o da lugar a problemas de movilidad si por ejemplo así hacer dos unidades sin tener un modelo articulado es peligroso si su funcionamiento es peligroso se daba cuenta de esto se escribía sobre este problema pero aún así este tipo de modelos funcionaban en muchas ciudades soviéticas por ejemplo donde se intentaba sustituir el gran día pues en los años después del periodo de postguerra cuando ya había muchas reconstrucciones urgentes empezó un periodo futurista utopista se puede decir en los años 60 cuando los países europeos tuvieron un crecimiento económico industrial muy potente y también había mucho crecimiento en la producción y uso de automóviles en este momento se intensificaron los conflictos entre tranvías y automóviles entonces ya la idea de que tranvía es un medio de transporte antimoderna es viejo empezó a ser una idea muy generalizada entre los países europeos por eso en muchas ciudades en esta década muchas ciudades cerraron sus sistemas tranvíares por ejemplo en otros sitios ya estaban empezando a renacer tranvías en el este que es una época en la que ocurre de todo sigue meto cierres pero empieza a haber cambios es una cosa extraña los casos españoles finales en el 69 y 76 que junto con el Marí son los últimos tranvías españoles y además en estos años ya se estaba hablando de hacer tranvías en muchos lugares de Europa pues en Reino Unido en España en Francia se completó el proceso casi se completó el proceso de cerramiento de las tranvías había llegado en los países comunistas pero en ciudades más pequeñas en esta época los ciudades comunistas continuaron con la política de cierre de tranvías en sus centros urbanos aunque también había excepciones cuando algunas ciudades de algunos países resistieron a a a a esta tendencia y mantuvieron sus tranvías quizás esto se puede explicar también con una predicción larga de tranvías en sus ciudades pero también esto se hizo con un adjetivo que en algún futuro las ciudades podrían hacer un tranvío subterráneo en sus centros urbanos pero hasta hasta este momento ellos pensaban que se podía mantener las tranvías sí había muchas diferencias tanto dentro de los países comunistas como dentro de los países occidental capitalistas también mantuviendo las tranvías en sus ciudades esto significaba este mantenimiento de tranvía significaba la necesidad de solución de los conflictos porque las grandes vías donde circulaban el tráfico automovilístico no tenía que estar libre de cualquier otro tráfico por eso el acceso a las paradas tranvíares que estaban en medio de las calles se organizaba mediante los túneles o pasos peadonales donde peatones tendría que pasar por ahí pero esto fue incómodo muchas veces para peatones sí es una contradicción si al tranvía le dejan un hueco si la prioridad es el automóvil y el tranvía se mueve por demasiado ahí le dejan usted se mueve por aquí y por allá entonces si el tranvía ocupa espacios marginales ¿cómo se accede al tranvía? ¿cómo los peatones van al tranvía o cómo los peatones salen del tranvía? entonces nos encontramos con estas cosas horrorosas estas plataformas estas escaleras porque querían resolver el problema del tranvía sin darle prioridad al tranvía esta contradicción ha durado 25 años en estos países hoy en día si hay tranvía si se pone se pone con la condición de que tiene prioridad en todos los aspectos en el acceso en la comodidad en el sitio privilegiado etc tranvía en la forma de moverse en los semáforos solo cuando el tranvía tiene prioridad pues mejor no ponerlo entonces nos pasan estas cosas en este caso el tranvía se adaptaba a las necesidades de ciudad de autobody pues en esta década los países antes mencionados los países occidentales como Alemania Suiza países bajos continuaban con la política de modernización de material y aumentaban significativamente las capacidades de sus tranvías esta idea se hizo con el objetivo que en futuro se podría convertir el tranvía rápido en metro ligero y después convertirlo en metro por eso esta idea que en algún futuro se podría convertir el tranvía rápido en metros fue muy importante en estos países porque esto daba el impulso para la modernización de tranvías hay que tener presente que en muchas ciudades de los países del este había grandes fábricas y grandes barrios unidades habitacionales gigantescas fuera de la ciudad y entonces había que comunicar eso con la propia ciudad de ahí que hicieran falta unos tranvías que no fueran muy urbanos sino que tranvías que fueran casi cercanías o sea un transo urbano esa mezcla entre cercanías y el tranvío urbano dio lugar en esa hibridación dio lugar a lo que se llamó metro ligero tranvía rápido se llamó en los países del este son tranvías que ya van a 65 km por hora están un poco más elevados así que están más adaptados a recorrer más distancias en esos países también había la eliminación de tranvías en sus ciudades medianas con la sustitución con autobuses y crulebuses y también se pensaba cómo resolver el conflicto de tranvía y tráfico automovilístico en la parte en la área central de sus ciudades en este caso había propuestas para hacer tranvía subterráneo o metro ligero para para el espacio la superficie para las automóviles entonces después en esta época de postguerra y de los años 60 se puede decir que había diferentes políticas diferentes ideas variaciones entre los países europeos pero todas ellas se realizaron dentro del principio de seguridad para automóviles entonces el resultado fue que dentro de estos 30 años se cerraron se disponieron casi 3 veces los sistemas tranvíares y se mantuvieron principalmente las ciudades medianas y ciudades grandes de Europa del Este de Europa Nórdica y Europa Central sin embargo esta idea empezó a cambiarse desde principios de los años 70 y se empezó a valorar la la funcionalidad la eficiencia de la vida rápida y de metro ligero ¿por qué ocurrió esto? fue un un fenómeno una decisión que fue el resultado de confluencia de diferentes factores primero había críticas críticas por las personas que vivían en las periferias y que no tenían el acceso al centro que no tenían el transporte público por otro lado también había dificultades económicas había también los problemas con la congestión de tráfico también creció la conciencia sobre ecología urbana y sobre el patrimonio todo esto dio impulso para diferentes discusiones en esta época se empezaron a pensar sobre la movilidad de las personas la cohesión social la segregación social que ocurrió en estos momentos porque no había un transporte público adecuado en las ciudades con todo esto se empezó el tranvía rápido y el metro ligero y empezaron a valorarse porque cubrían una capacidad de transportación intermedia que estaba entre metro y también con insamal y buses y trolebuses entonces esta capacidad de transportación intermedia fue muy importante porque antes no se podría resolverla con autobuses y trolebuses pero tampoco se podría usar los metros que eran costosos entonces la invención de este medio de transporte la comprensión de su eficiencia económica fue muy importante y empezó desde principios de los años 70 los países europeos continuaron con esa modernización y tras esta época de los años 70 de estos pensamientos y diferentes proyectos experimentales desde los años 80 empezó el periodo del nacimiento de tranvía pues el nacimiento de tranvía ¿qué significa el nacimiento en este caso? es un concepto muy complejo que incluye no solo la nueva infraestructura o material o servicio de tranvía pero también incluye la comprensión el pensamiento que el tranvía debe ser la parte de la ciudad debe estar integrado en espacio en estructura urbana puede ser un medio de transporte que puede mejorar la urbanidad la posición social las cuestiones medioambientales entendiendo esto en los años 80 y 90 empezaron a aparecer los diferentes proyectos de regeneración urbana donde también fue la clave una herramienta muy potente también en esta época en los años 80 y 90 apareció la idea de tren tranvía que fue muy importante porque ayudó a solucionar los problemas de comunicación entre áreas urbanas y suburbanas fue un tranvía que funcionaba en el área urbana pero que también podría salir a área mitraperitana y dar un acceso directo sin transportes a la gente que vivía afuera también en esta época es importante porque aparecieron diferentes innovaciones técnicas que mejoraran la atractividad y el nivel de servicios de tranvías para atractividad para pasajeros en este caso por ejemplo se puede decir que la solución del problema de suelo bajo también fue importante porque hace muchas décadas no se podría resolverlo y desde los años 80 aparecieron los modelos que ya solucionaron estos problemas técnicos como terminamos diciendo cuidado el tranvía no es un juguete es una herramienta de transporte hay que pensarlo de esa manera por eso hablo aquí de la arquitectura icónica por eso meto el tranvía de mi luz donde la importancia no era qué tranvía y dónde y por qué sino de qué color le vamos a poner con un concurso público y a ver cómo le vestimos o en cómo en los proyectos de arquitectura pues metemos un tranvía que aquí no pinta nada pero en vez de poner un perro bonito proponemos un tranvía ¿por qué? porque es un elemento de civilidad porque vende es propaganda pura el peligro de la ficción y de la policía narrativa porque el tranvía sirve para vender otra cosa y a lo mejor no importa tanto si el tranvía es útil o no es útil en términos de transporte ese es el problema hay un discurso técnico que a veces es un cuento y por eso ese cuento va vinculado al diseño a la estética a la imagen la selección el EPEC también representó un estatus la ciudad con tranvía es una ciudad moderna es una ciudad adelantada etc una ciudad con tranvía tiene algo que vende que es turístico también que es atractivo el tranvía vedete es el de Milus por ejemplo hay varios más y la cuestión de que vendemos funcionalidad o sea buscamos funcionalidad o lo que buscamos es el espectáculo es decir estas oposiciones el tranvía que mueve o tranvía que vende el objeto funcional el objeto vamos a decir de civilidad por lo menos de una manera amable es algo que se escapa de la realidad lo que hace es construir un regalo el tranvía es otra cosa ya no es una herramienta de transporte eso hay que tenerlo muy presente el tranvía con su sistema de rueda cada carril ocupa menos espacio para mover más personas tiene un consumo energético que divide por 15 el consumo energético de los otros medios de transporte es decir el consumo energético es la gran clave de los tranvías y después es muy seguro para eso tenemos entonces la complicación esta del metro ligero el tranvía hay muchas posibilidades de transporte colectivo masivo en espacios urbanos por eso cuanto más demanda más rapidez pues más tendremos que ir hacia el metro o nos quedamos en el metro ligero o incluso podemos quedarnos en el autobús que no le ocurre nada al autobús es que el autobús es el obsoleto pero tenemos que tener presente que un tranvía es equivalente a tres autobuses o dos si son grandes dos o tres autobuses y una multitud de automóviles 174 automóviles con una persona dentro y digo una persona dentro porque la media es 1,1 o 1,2 o sea que no andamos no estamos inventando nada raro un tranvía entonces libera mucho espacio pero claro el tranvía está especializado aquí tenemos la capacidad por hora de un bus de un bus articulado lo que ocurre que la movilidad si pensamos las líneas que tienen de Aguas a Mayerlí y vemos las mejores líneas que están en torno a 1,500 viajeros en hora punta nos encontramos con que estamos aquí es decir hablando de demandas reales no de las potenciales o de las posibilidades de mejora estamos aquí es decir que realmente el tranvía responde a una funcionalidad y a una búsqueda de movimiento de personas y si no es posible pues no corresponde un tranvía lo que no podemos poner es un tranvía en Jaén entonces está intentando poner o en Vélez Málaga poner tranvías donde el tranvía no es funcional siendo además de un coste de un mantenimiento muy caro pues resulta que trae muchos problemas cerca de esta última diapositiva disfrutando este pasador de tiempo el tranvía solamente con demandas elevadas por lo tanto es realmente adecuado antes de pensar en poner tranvías hay que pensar en el carril bus protegido que se está haciendo pero muy tímidamente porque un carril bus protegido es quitar carriles de la calzada del automóvil pero es lo primero que hay que hacer es más cuando esto ya está ganado es más fácil pensar en hacer un tranvía el tranvía no es una respuesta universal ahora mismo en España pues hay una docena de ciudades con tranvía y otra docena que están en proceso de tenerlo y otros tres o cuatro que lo han tenido no han cerrado pero bueno en Francia andamos con tranvías urbanos con antirubanos son una treintena más luego otras varias decenas más con metros ligeros etcétera claro ahí tienen legislación de transporte que permite financiación del Estado aquí en Tranvía si tiene suerte la bonanza autónoma de ayuda o de financia pero realmente sigue siendo una competencia municipal tenemos un problema también de de carencia de carga y también de sustento financiero y por último cuidado con el blabón de este formante de tranvías el de Milus y tantos otros porque sí mismo no hay garantía de éxito y de hecho han cerrado tranvías en España y en más sitios también en muchas líneas tranviarias se han tenido que cerrar en ciudades europeas y se han abandonado proyectos de líneas tranvías es decir se ha puesto un poco de cordura a esta idea del tranvía y se finir esto es todo amigos aplausos y se han abandonado Gracias.